¿Me puede cantar? Vas contándole a la gente la razón Es fracaso, pero a la gente Es tan cruel despiadada Y que no le importa nada Sería de tu paso Pero a la gente Es tan cruel despiadada Y que no le importa nada Sería de tu paso Ahora sufres Y vives angustiado Ya sabrás lo que te toca Siempre fuiste capuchoso Dice la gente Es tan cruel despiadada Que si estás abandonado Es porque No eres gran cosa Dice la gente Es tan cruel despiadada Que si estás abandonado Es porque No eres gran cosa Y si algún día Te acuerdas De mí Recuerda que yo Te quise tanto Y tú sin piedad Te fuiste de mí Sabiendo que te amaba Me pagaste mal Y tú sin piedad Te fuiste de mí Sabiendo que te amaba Me pagaste mal Me pagó con un plato de frejoles Y todavía me hizo cocinar Y todavía me hizo cocinar Todo sea por los frejoles torceos, ¿no? Con sabor a norte Ahora sufres Y vives angustiado Ya sabrás lo que te toca Siempre fuiste capuchoso Dice la gente Que está cruel despiadada Que si estás abandonado Es porque Al revés, ¿no? No eres gran cosa Dice la gente No sé Dice la gente Que está cruel despiadada Si estás abandonado Es porque Ahora sí vas a cantar Con una chica En esa parte que viste Solísima Si algún día Te acuerdas De mí Recuerda que yo Te quise tanto Y tú sin piedad Te fuiste de mí Sabiendo que te amaba Me pagaste mal Y tú sin piedad Te fuiste de mí Sabiendo que te amaba Me pagaste mal Sabiendo que te amaba Me pagaste mal No sé ¡Bravo!